Caminito de Contreras De ahí se me viene el gusto Subo corriendo a la justa Solo por venirte a ver Caminito de Contreras Subidita de la justa De las verdes magalleras De ahí se me viene el gusto Subo corriendo a la justa Solo por venirte a ver En la montaña se ve Una casita blanquilla Y a su ventana se asuma Mi carita angélica Tengo un cachito de tierra Para hacerte tu casita Cubierta de enredadera Y hay duraznos en la cerca Y peras en la ladera Para ti mi dulce amor Tengo un cachito de tierra Para hacerte tu casita Cubierta de enredadera Y hay duraznos en la cerca Y peras en la ladera Para ti mi dulce amor En la montaña se ve Una casita blanquilla Y al su ventana se asuma Tu carita angélica En la mañanita fría Cuando el sol filtra sus rayos En la verde serranidad Se miran rojos los campos Y más blanca tu casita A donde quiero llegar En la mañanita fría Cuando el sol filtra sus rayos En la verde serranidad Se miran rojos los campos Y más blanca tu casita A donde quiero llegar En la montaña se ve Una casita blanquilla Y a su ventana se asuma Tu carita angélica Como el sol Juan Manuel ¡Vamos! Esos son nuestros paisajes Nuestros bellos paisajes de México ¡Así es! Los magueyes Y el verde de Contreras Hermoso nuestro Ajusco ¿No maestro? Eso Hay que conservarlo Hay que conservarlo bonito